Dinero rápido, nuestros bolos ya están en movimiento para conocer nuestro tercer premio del día de hoy, que es el número 08. A continuación procedemos a conocer nuestro segundo premio de la tarde. Ya lo tenemos y es el número 13. Atención porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de la quiniela lotedón. Que es el número 42.